¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Uncharted, el tesoro de Drake. Yo soy El Cabo y esto es InfamesGaming. Y pues nos quedamos en que subimos río arriba porque vimos que Zully estaba vivo. ¿Cómo lo dije en los primeros capítulos? ¿Por qué? Porque yo creo que le dieron en el libro. ¿Por qué le disparó al pecho, el cabrón? De Navarro, creo que se llamaba Navarro el puto. Pues ahora es cuestión de... Puta madre. Hijo de tu puta, hazte pa' allá, chingao. Me caga ahí. Igual que la niña pendeja desde la sopa. Puta madre, la cagué. Ándale. Ok. Ahí está el puto. Ah, sí, bien pro. El que murió fuiste tú, cabrón. No, no. Sí. No hay ni un tesorito, ni nada. No hay ni mergas. No hay ni mergas. Está, todavía aguanto. Okay. No hay niña. Un tesoro. No. Jajaja Pinche puerta culera La selva se comió todo A pinche tos de perro Súbele, cabrón Trampas Es asqueroso Ojalá tuviera mi cámara Entonces, ¿qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo han hecho los españoles Mira bien esos pinchos Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera, esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas cuando sus propios hombres andan pululando por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa Algo o alguien Espera, ¿crees que...? Oye, ¿es eso? ¿Oír qué? Nada Nada en absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí antes de que nos topemos con lo que quiera que haya estado mordisqueando a este tipo Vale A la verga Caníbales ¿Qué hay que tener? Cuidado con las pinches trampas Por allí Gatumadre Gatumadre Agacha la cabeza Esos tíos tienen miras de láser Gatumadre, güey Gatumadre 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 Muere ese cabrón No mames Gatumadre 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 No, 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 no Está más pro la otra Ay, güey Más pinche gigantesca Gatumadre 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 Esos tíos tienen miras de láser Ándele, puto Tome, cabrón A ver A ver este pinche desert Vale De su puta madre No mames Pinche desert Hace un desvergue Gatumadre 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 Ay, hijo de tu puta madre Ay, hijo de tu puta madre A ver quién vuela primero a quién De su puta madre Román y Navarro Román y Navarro No andarán muy lejos Si han dejado sus perros En la puerta Exacto Cargar Estar listos Puta madre Puta madre Por allá Chinga Nada Navarro No, así se llama Navarra El puto Cabrón Esta soledad Si me preocupa Un tesorillo Putas escaleras Porque yo lo Pistola ¿Dónde esté? Adelante Quiero la biblioteca asegurada No dejes que atrapen a Sullivan Si, señor Tenemos al viejo Trabajando al este del complejo Ni siquiera sé Por qué lo han traído No se puede confiar En ese cabrón Pos No mames Le di en la pinche cabeza Mate cabrón Puta madre Otro puto No Disparada Matar Nada puto Nada puto Vámonos Tome culero No mames Ya sé Ya sé Qué chingas Voy a hacer Ahorita No les dejes pasar Por Dios Tome culero Uno menos Me aliviano Lo veo Ándele cabrón Ándele Mucho desert A huevos Este güey trae más munición Dos Tenía Con esto Lo armo Este sitio Me da mala espina De hecho Ya lo sé Yo también Busquemos a Sullivan Y larguémonos De aquí Hijo que al este Pero Hijo de su puta madre Puta madre Tan rápido No me culero Toma pendejo Toma pendejo Toma puto Pero porque yo no tengo Pinche mira láser ¿Qué se siente? Tomate cabrón Puta madre Ándele Ándele Te van a chingar Bueno A ti no te pasa nada Nada más pujas Como pendeja Otro güey ahí arriba No le di No le di Se acabó Está el güey ahí arriba Mirá No me culero Cuántas puto Cuántas puto Toma pendejo Puta madre Munición No mames No mames También que iba Tiene que venir por acá el puto No dejes que se escape No mames No mames Me putos No mames Te mandaré Te mandaré Te mandaré Cachitos Casi le doy Coviertos Culeros Toma pendejo Vamos a avanzar Que dulce No mames Agáchate Corre cabrón Escóndete Puta madre Che Nathan Me anda bien mal Dale puto Toma pendejo Toma pendejo Fue de tu puta madre Uno menos Ah no Se murió El puto No me culero Muérase Agacha la cabeza Ay wey Ándale Ándale Ya muérete Qué pendejo Ya Cáile Por aquí O qué No aquí no hay escaleras Ya o qué Vamos a recoger munición Escopeta no Esta sí Chale Luego Está por allí Hijo de tu puta madre Cáite Cáite Puto Voy a pasar por acá No Ni Madres Ok Voy a tener que hacer parkour Consejo Sí Sí Ya sé A ver si no hay nada Juego Ándele Ay wey Vamos Ay a penitas Y cómo se puede agarrar con la pistola en la mano No tengo ni puta idea Puta idea No Ahí hay algo Acá no alcanzo No mames Cabrón Allá A ver qué hay allá La lámpara Nada ¿Qué pedo es por acá? Se alcanzabas Pinche brinquito Pendejo ¿A dónde tengo que ir? Madre ¿A dónde madres? Tengo que ir Puta madre Y me dejo caer A ver Acá Acá hay algo Oh ya Misión Buen trabajo Chingao Y eso que saliste por acá Yo cojo eso mientras tú sujetas la puerta Ah ok Aquí no hay un cabrón ¿Estás listo? Vale Suelta ya Con cuidado Ay Dije con cuidado Jajaja Típico que me trolean al Drake Típico que me trolean al Drake Hijo de tu puta madre Genial Puta madre Me va a dar en la pinche cabeza Toma, pendejo Muérete, puta madre Muérete, puto No me ves, culero No mames Todavía se burla de mí el pendejo Cuidado Toma, puto Toma, puto Puta madre No, 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 tú no Hijo de tu puta madre No mames No mames Ay, me levanté con el pie izquierdo Agacha la cabeza Dos Cuidado Toma, pendejo Ahí está el otro Por aquí Cuidado Cuidado Hijo de tu puta madre No mames Por todos putos lados me dan Como si fuera una puta Genial Toma, puto Toma, puto Toma, puto Vengan a su madre, culeros Toma, culero Hijo de su puta madre Venga tu madre Hijo de tu puta madre Poneando a esta pinche vieja Hijo de tu puta madre ¿Dónde está el culero? Ok No mames Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre No mames Maman Puta madre No Joder Puta madre Rifle Cuidado Tome, culero No es de su puta madre Ándele Ándele Como un pinche pato ¿Dónde están, culeros? Seguro que estás quedándote conmigo Seguraste a tu madre Hijo de tu puta madre ¿Dónde está el puto? Ay, hijo de la verga Disparale, culera Eso de ahí debe de ser la biblioteca Bueno, creo que no podremos entrar por la puerta principal Habrá que exprimirse el coco Y encontrar otro modo de entrar Sí, sí, pero acá hay un tesorito Caliz español de oro Ah, uno de oro Digamos uno de Uno de oro Acá hay un arma Yo no recuerdo haber matado a nadie por acá Pinche vieja Paso Pinches Mutos campers Snipers Voy a entrar No, que sea por aquel Pinche Pasillo que Pero Vamos al pasillo A ver Que pergas Allá Estaba este culero Ya ocho No mames Un tesoro Cuati de cola Nillada De plata Tenemos uno de plata Y uno de oro También Nomás eso Vinimos Bueno Son tesoros Tranquillos Tranquillos Vámonos Pinchetos De tos Culera Vámonos Esa chica Trabajaba en un pequeño bar En Filipinas Tenía una sonrisa Que te derretía el corazón Pero eso sí Tan pronto te amaba Como te clavaba un puñal Como si la pegaras Era una mujer muy menudita No mediría más de metro y medio La llamaban la hilandera Porque tenía Cállate de gestorio Ya nos has contado Esa historia mil veces Sí Supongo que sí La memoria me va fallando Además ¿Por qué estás tardando tanto? Bueno Quizá no te hayas dado cuenta Pero la mayoría de estos libros Están medio podridos Vale Pero date prisa El jefe te está esperando ¡Eh! ¡Ahí arriba! Oh Mierda Puta madre Cuidado Tome culero No mames No le hice nada Puta madre Puta madre Espero que me desmarré ¿Qué tal otro culero? Ah ya lo mataron ¡Ah! ¡Cubierto! Y el rifle de este puto Y el M4 Ah aquí está Vámonos a la verga Cuidado No mames No la desert no Tiene poquitas balas Hijo de su puta madre No le hice nada No me culero No me culero No me culero Que no, putos Date No le dan Bien pendejos ¿Quién vergas me está disparando? ¿Dónde está el culero? Tome culero Vaya, ya era hora de que aparecieras Bueno, te veo muy bien para ser un cadáver Al final te has traído a la chica, ¿eh? ¿La chica? Si no fuera por ella, no te vendrían a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir, Sully, que esto es muy raro Sí Das información a esos tipos Y milagrosamente apareces vivo Un momento, maldita sea Román quería matarme Necesitaba ganar algo de tiempo Vale, fue una estupidez No pensé que fueran a seguirnos Sully, ya estaríamos en casa con el tesoro Si hubieras mantenido la boca cerrada por una vez Y tú podrías haberme tomado el pulso Antes de salir corriendo y darme por muerto Bueno, eso ya no importa ahora Vale, ¿y cómo es que estás aquí de pie vivito y coleando, eh? No te lo vas a creer ¿Eh? Ni hablar ¿Cómo dije? ¿El viejo Francis fue quien se llevó el balazo? Sí Pensé que eso solo pasaba en las películas Ah, bueno, pero duele de la hostia, te lo aseguro Seguro Bueno, cuando se dieron cuenta de que no estaba muerto Convencí a Román de que no encontrarían el tesoro sin mí Y les llevé por el sitio equivocado Mientras esperaba que aparecierais ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo una pista falsa Al otro lado del monasterio No son muy listos Mira Drake lo tenía todo pensado ¿Ves? Es el símbolo con el que los españoles marcaban sus criptas secretas El tesoro está escondido justo aquí, en este monasterio Si encuentras el símbolo, encuentras la cripta Tenemos todo lo que necesitamos, aquí mismo Todas las pistas nos llevan hacia el tesoro Podemos conseguirlo, tío Bueno, ahora no os pondréis en plan amigotes y volveréis a dejar tirada la checa, ¿verdad? Que no se te pase por la cabeza, Sully Tiene un derechazo que no veas Lo recordaré Típico Ruco Pero bueno, gente Hasta aquí dejamos este capítulo por hoy Estoy seguro Yo soy El Cabo y este es Infamous Gaming Nos vemos mañana Bye